Que traigan la cerveza, el vino y las bucanas Vamos a celebrar, que ya es fin de semana Quiero verlos cristiar, la banda suena hasta la madrugada Dijo mi licenciado, aquí tiene su rancho, que no le falte nada Estamos pa' ayudarnos, por eso es apreciado, es hombre de palabra y muy honrado Un tiempo la sufrió, pero hoy se siente bien, es muy inteligente Por eso le ido bien, su orgullo, su familia, por eso es que siempre lo ven al cielo Cualquier lugar, aunque es joven es respetado Con gente importante y con gente normal, humilde siempre lo verán Es trabajador, buen padre, buen hijo y amigo Por eso allá en Ixtlahuaca, se canta fuerte este corrido Para un buen amigo Compas no se me espanten, si el carro está alterado, o si lo ven llegar En su troca del año, los pies tienen la tierra Las cosas buenas siempre le han gustado Respeto se ha ganado, lo sigue tanta gente Por mucho se ha admirado, y no ha sido por suerte Así es mi licenciado, derechos siempre tenganlo presente Cualquier lugar, aunque es joven es respetado Con gente importante y con gente normal, humilde siempre lo verán Es trabajador, buen padre, buen hijo y amigo Por eso allá en Ixtlahuaca, se canta fuerte este corrido Para un buen amigo ¡Suscríbete al canal!